Chavalones, vamos a aventarnos una de las buenas de banda machos. Yo sé que la conocen y ayúdenos a cantar la compadre. ¡Dice! ¡Échale, compadre! Un indio quiere llorar, pero se aguanta las ganas. Se enamoró en la ciudad, se enamoró de una dama, de esas de la sociedad. Un indio ronda por ahí, por la mansión desingrata, queriéndole platicar. La pena que a él lo mata, cuando la llega a encontrar. Ella lo insulta y rechaza. Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan. Herido del corazón, y él no la puede olvidar. Y su tristeza me mata, porque ese indio yo soy. Y ya 32 años, seguimos siendo indios. Pero de corazón. Muchísimo corazón, mi compadre. Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan. Herido del corazón, y él no la puede olvidar. Y su tristeza me mata, porque ese indio yo soy. Herido del corazón, y él no la puede olvidar. Avise a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra. Algo le puede pasar, y esto me contestaron. Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar, que señas tiene su suegra, para poderla encontrar. Han visto el cuerpo de una ballena, pues ni más ni menos, ni la boquita de un hipopótamo. Sí, pues ni más ni menos, han visto como mira una loca. Sí, pues ni más ni menos. Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesa, le gusta el box. Es comunista, es espiritista, es media bruja, y le gusta el rock. Mejor cántalas tú, el verde. Señores, tengo un problema, que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido, y le llora mi mujer. Avise a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra. Algo le puede pasar. Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar, que señas tiene su suegra, para poderla encontrar. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Sí, pues ni más ni menos, y la boquita de un hipopótamo. Sí, pues ni más ni menos, han visto como mira una loca. Sí, pues ni más ni menos, saben mecánica, saben herrería, levanta pesas, le gusta el box. Es comunista, es espiritista, es media bruja, y le gusta el rock. Yo les suplico a quien se la encuentre, que le toque la casualidad. Tengo un sueño acariciado, que hoy les pido hagan realidad. Ay, 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 que se quede con ella, ay, 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 que se quede con ella, ay, 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 que se quede con ella, porque yo ya no la quiero. No, 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 a mi suena no la quiero. No, 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 no la quiero, no la quiero. No, 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 a mi suena no la quiero. No, 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 no la quiero. ¡Sus! 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 ¡Arrebacho! ¡Ay no más! Yo me encontré una chica muy lucida, donde que andaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije una guapa, y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar al oscurito, pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito, pero que susto al final yo me llevé Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, será ella o él Le agarré, y lo comprobé, me paré, y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa, porque los perros son tras vestido y le eché Hasta mi novia supo de mi regada, solo por eso me dejó de querer Por la mañana a la cruda me mataban, y todo el día en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada, solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, será ella o él Y otra vez que la agarro, y lo comprobé Me paré, me paré, y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa, porque los perros son tras vestido y le eché Hasta mi morra supo de mi regada, solo por eso me dejó de querer Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, será ella o él Le agarré, y lo comprobé, me paré, y me eché a correr Y que le corro, que le corro, que le corro, que le corro Y que me olvide de ella Ay, bueno de él Ay, bueno de él Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella Son de ella Que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Quiero sellar nuestro cariño Te lo juro, mi hija, que eso eres para mí Mi luna y mi estrella Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Quiero sellar nuestro cariño Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Quiero sellar nuestro cariño Acércate más a mí Y dame un beso de amor Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy perco como los machos ¿A dónde vas? Que no te halles En tu casa no me quieren Porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Comprarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací, así soy Si no me quieren Ni modo Esta es tuya y mía, mija Esta es tuya y mía, mija El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ve corre y dile a tus padres A ver quién da Más por su hija Ay, corazón bandolero Relincha ya cuanto quieras Por esa potranca fina Que amansarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa Ay, nos querrán Cuando quieras No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací, así soy Si no me quieren Ni modo No soy monedita de oro Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darme la queja Que te ha ido muy mal con lágrimas te advertí Solo te van a engañar y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder No más para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder No más para hacer llorar Amor Un indio quiere llorar, pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad, se enamoró de una dama De esas de la sociedad, que tiene hielo en el alma Un indio ronda por ahí, por la mansión de esa ingrata Queriendo le platicar, la pena que a él lo mata Cuando la llegue en control, ella lo insulta y rechaza Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Indio, pero con mucho corazón Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Por las venas de mi padre, le corre la sangre Tan bien como a mí Sangre del indio que calla Que llora, que ama Que sabe sufrir El indio aquel que mi madre Amó porque sabe Que es un hombre fiel Que es un hombre fiel Gracias a Dios que es mi padre Y que yo he heredado Ser indio como él Entre espinas de nopales Entre espinas de nopales Crecieron mis padres Y ahí nací yo Y entre la tierra mi padre Soñaba con darme una vida mejor Ya no vivo Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza La sangre de indio que traigo es mejor La piel de bronce que tengo Es herencia de mi padre Y este corazón que siento Este me lo dio mi madre Los dos me dieron la vida Los dos me dieron su sangre Y gracias a Dios que me hicieron Un indio como mi padre Mis hermanos también llevan La sangre de indio como llevo yo Sangre que pinto la tierra La tierra que mi padre tanto labró Dejo mi padre en la sierra Mi madre llorando Tras del camino Dejaban todo por darme Lo que ya más tarde La vida me dio Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza La sangre de indio que traigo es mejor